Se llamaba Bill Baerbach y fue el creador de la publicidad más importante de la historia. Fue en los Estados Unidos cuando tenía que promocionar la llegada, el desembarco del escarabajo, del Beetle, del Volkswagen, a tierras americanas, en un país donde todas eran lanchas, los Cadillacs, los Lincoln y Bill Baerbach hizo una página en blanco, un escarabajito chiquitito, que después lo cambió por el auto y decía, think small, piense en chico. Esa publicidad que fue de los años 60, hace 50 años más o menos, de alguna forma marca lo que se viene en la Argentina hoy. Pensar en chico, pensar en los emprendimientos, pensar en las empresas familiares, pensar en las empresas recuperadas, pensar en las pymes. Por eso, a partir de febrero, del inicio de febrero, aquí con todo un equipo, vamos a crear empimerados. ¿Qué es una mezcla de empoderados por las pymes? Bueno, se viene una Argentina distinta, se viene una Argentina donde los microemprendimientos, donde las empresas familiares, donde aquellos que están buscando crecer, van a tener su oportunidad. Bueno, lo vamos a tratar aquí con un equipo impresionante de consultores, de empresarios y de experiencias que vamos a vivir los lunes de 18 a 21 aquí, en Ecomedios Empimerados.